Campesinos y productores de hortalizas vieron en terreno cómo se adecúan los tomates, choclos, ajíes, melones y cebollas al terreno de esa comuna. La idea es ver cuáles crecen de mejor manera y resisten la escasez hídrica en una parcela demostrativa. Se está trayendo también expertos en producción e incorporación también de semillas que son más resistentes, especialmente el tema de la sequía. De tal modo que los rendimientos bajen a pesar de que las condiciones climáticas no son de las mejores. Quienes asistieron a la jornada además recibieron una clase por parte de expertos en manejo de cultivos, quienes se expusieron sobre cómo obtener plantaciones de calidad para llegar a ser una comuna de gran producción. Los agricultores también están introduciendo cultivos novedosos. La mayoría de Concepción se abastece de otras comunas, de otras regiones, inclusive de la séptima región llega mucho tomada de hortalizas en general. Nosotros creemos que podemos ser la comuna que abastezca la Concepción, creemos que tenemos el potencial y creemos que también la gente, tenemos la gente de Guapa a hacerlo. Estamos poniendo brócoli, melón plátano que no se pone acá en Santa Juana, acelga de penca amarilla, variedad de leyuga, cafecita, una cafecita que es una variedad nueva, una verde también que es muy buena para el negocio. La idea es abastecer al Gran Concepción a través de los 400 campesinos apoyados por el municipio a través de Prodesal.